Hablemos hoy, jueves 13 de abril, de una sociedad traumatizada por la violencia armada. A ver, los datos de la encuesta de la Kaiser Family Foundation sobre las experiencias de los estadounidenses con la violencia, las lesiones y las muertes relacionadas con las armas son tan alarmantes como reveladoras. Por ejemplo, uno de cada cinco estadounidenses, el 21%, informa haber sido amenazado con un arma, lo que se traduce en aproximadamente 52 millones de estadounidenses han sido amenazados con un arma. Por si fuera poco, el 19% de los encuestados informa que un miembro de su familia ha muerto con un arma, por un arma, incluida la muerte por suicidio, lo que representa aproximadamente 48 millones de personas. Además, el 17% de los estadounidenses dice haber presenciado personalmente cómo le disparan a alguien, lo que equivale a alrededor de 43 millones de personas. Esto es definitivamente aterrador. Es una cultura de guerra prácticamente. En lo que va de año ha habido 15 tiroteos masivos. El representante demócrata de Florida, Maxwell Frost, escribió en Twitter tras el tiroteo de Nashville el pasado mes de marzo, cito, los niños están en la primera línea de la violencia armada. La razón más probable por la que un niño muere en este país es porque lo mataron a tiros. Fin de la cita. Esto ha llevado a la mayoría de los estadounidenses, el 84%, según este estudio de la Kaiser Family Foundation, a tomar al menos una precaución para protegerse a sí mismos o a sus familias. El 58% de los encuestados afirman que han hablado con sus hijos u otros miembros de la familia sobre la seguridad con las armas. El 44% señala que ha comprado un arma, pero no de fuego, digamos un cuchillo, un spray de gas, pimienta. El 41% dice que ha asistido a una clase de seguridad con las armas o ha practicado disparando un arma. ¿Es Estados Unidos una sociedad traumatizada por la violencia armada? Como nos contaba una maestra de origen venezolano aquí en Estados Unidos, lo más difícil no fue certificarse aquí, sino recibir las clases de preparación para profesores vistas como normales para aprender qué hacer y cómo evitar las cosas frente a un tiroteo. Una versión de las mismas, un tipo de ensayo similar, se realiza también con los niños en las escuelas. Otro elemento preocupante que revela la encuesta son los patrones de almacenamiento de armas. El 52% de los hogares informó que al menos un arma almacenan en el mismo lugar con las municiones. Y el 36% dice que al menos un arma se almacena cargada. Es cultura de armas, armas contra armas, ataque frente a contraataque. La violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es siempre un fracaso, pero no solo de los gobernantes, sino de los propios ciudadanos. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Gracias. Gracias.